Yo quiero ser un talaxaceo en la vida, que me la pelee todo como a él, que me dé igual la vida. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Subnautica en el que os voy a enseñar una criatura, ya sabéis que siempre hacemos lo mismo en Subnautica, lleva tiempo ya sin grabarlo, pero aún me quedan algunas criaturas que enseñaros. Y es que me descargué un mod que tiene varios bichitos, con varios biomas, varias cosas que a lo mejor os llamarían la atención. Yo diría que podría ser bastante fácil de encontrar, porque yo casualmente siempre que voy por ahí nadando, haciéndome cosas, sin necesidad de buscar a ningún bicho, de repente el pet aparece de la nada, ¿vale? Por ahí, por cualquier zona del océano esta, y me dice hola, me saluda, me dice, Blue, ¿qué tal? Estoy aquí en medio para chupar cámara, básicamente. Así que bueno, pues no es muy difícil de encontrar. Pero lo que pasa es que no siempre se le encuentran en todos los sitios iguales, porque va como nadando, ¿vale? Digamos que el spawn que tienen estos bichos, o sea, es bastante más complicado que encontremos en una zona específica. Que por cierto, mirad qué peces más raros me voy encontrando cuando voy nadando. Es que esto que es, una rana con aletas. ¿Qué leches eres tú, puto? Esto sí. ¡Ah, son el tirabuzón! Podré pillar uno de estos, a ver. ¡Oh! Espérate que sí se puede, tío. ¿Ese tail? No. Redbone ray. Ah, que es una especie de... Una especie de raya. ¿What? Espérate, espérate. Volvemos a quitarlo. No, no me cuesta nada quitarme con la encampada. A ver. ¡Ole, esa ranita! Pero si no se ve con el casco. ¡Hala! ¡Uh! Es bastante grande. ¿Os imagináis tener esto en un acuario? Tiene ojos saltones. ¿Dónde vas haciendo un tirabuzón? En el mar de su náutica buscaba yo un puto sí, piri, que desapareció de la nada. Piri, piri. Y no lo encontraba, piri. Es increíble, tío. Te juro que ese pez siempre aparece. Siempre aparece y ahora justo cuando voy a grabar se pone tímido y dice, pues no, no estoy. Mira, una isla flotante con medusas gigantes. Qué guay, ¿eh? Las cosas que os enseña Blue, tío. O sea, luego diréis que Blue no os enseña nada. Para que luego diréis que Blue no os enseña nada. A ver, vamos a ver. ¿Pero qué leches es esto? ¿Dónde estoy? No conozco este sitio de subnáutica. ¿Dónde estoy? Es como la isla flotante típica. Pero en vez de estar arriba, está abajo, hundida. O sea, no lo entiendo. Hay dos náutas. Tiene la piedra. ¡Hostia! O si lo tiene. Sí que tiene el cara, creo, tío. ¿Por qué se le ilumina como en verde? Tiene el cara, creo, ¿eh? A ver, espérate. Espérate que esto es importante. Gulper, te voy a piriscanear. A ver si me dice que estás infectado. Espérate que sí que me va a decir que está infectado. Y ahí ya lo voy a flipar un montón, ¿eh? Gulper, coñe. Espérate quieto. ¡Espécimen con síntomas de infección! Está infectado. Bueno, aquí está el bichito que quería enseñar. Me ha costado mucho encontrarlo, ya casi pensaba que no. Y no me jodas, subnáutica, que ahora que encontro los bichos, vas a hacer que sea de noche. ¡No! ¡No puede ser! Si es que este juego no me quiere, tío. O sea, acabo de llegar a grabar sobre ti, que llevo mucho tiempo sin hacerlo. Y así es como me recibes. Entonces, espérate, porque es que al final va a ser un efecto de iluminación. Si subo arriba está de día, pero si bajo está de noche. ¿What? Es que no lo entiendo. Bueno, en fin. Dejando de un lado todas estas tonterías que no tienen ninguna explicación, incluso se caga en todo lo que se puede cagar una, pues voy a decir una cosa. Este pez se puede encontrar en muchísimos lugares, eso es cierto, ¿vale? Pero lo que pasa es que en mi caso al menos, siempre que voy por ahí de exploración a buscar otro bicho para explicar, siempre me aparece randommente. Y me suele aparecer como si nada sin buscarlo. Ahora esto como media hora, no tanto, 15 minutos buscándolo tal vez. 15 minutos buscándolo y me ha tardado encontrarlo, pero al final le he encontrado. Y bueno, como podéis observar, este pez, a quien sepa y conozca de los peces reales de nuestra actualidad y en la vida real ya no hablan de un juego, te puede asemejar mucho al pez luna o pez sol. Y lo digo pez luna o pez sol porque hay mucha gente que les llama peces sol y otros llaman peces luna. Yo de toda la vida les he llamado peces luna. Que son estos peces, ¿vale? Que a lo mejor lo pongo en pantalla. Que son así aplanaditos. Tienen esta misma forma. Es que son exactamente igual. Yo creo que están basados en los peces luna o peces sol, ¿vale? Son estos peces que suelen ser de color blanco. Son bastante grandes con una persona. Creo que pueden ser más grandes que una persona. Son bastante anchos. Y son así planitos, ¿vale? Totalmente planos y se mueven a una velocidad parecida a estos. O sea, son muy apasimoniados. La diferencia es que estos peces de subnáutica, al parecerse a ellos, han adquirido una forma un poco más extraña, más extraterrestre. Con dos piquitos en forma de aleta. Y además de color negro. Creo que es negro porque si me fijo. A ver, vamos a enseñar. Sí, es totalmente negro con puntitos luminiestentes que brillarían en la oscuridad. Que si vosotros os dais cuenta, me alejo un poco de él. Y vais a notar que allí brilla uno que se ve como en azulito. ¡Eso también tiene el cara! ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué tanto infectado en subnáutica? Yo ya hace tiempo que jugaba ahí y no había tanto infección. ¡Se está extendiendo el cara! ¡La epidemia del cara se extiende! ¡Ayuda! ¡Míralo, se ve pixelado! ¡Eso píxeles! Eso es porque el mod ya de por sí me pise a las cosas. Que me crea un lugar de cristales automáticos. Los cristales se ven más pixelados que en Minecraft. O sea, todavía me lo tengo que decir. Y ahora se hizo la luz. Ya podemos volver a continuar la explicación. Bueno, pues este pez como veis es bastante pasivo. No se mueve casi nada. Se deja arrastrar por la corriente. Y lo que puedo deciros de ellos es que parece que van en banco. Es decir, en manada. Nunca los he visto solos. Yo creo que siempre van a estar acompañados de otro de su especie. Como otro que hemos visto que tenía el cara. Ya no sé dónde está. Ah, vale, está ahí. Ese no es. Pues eso es otro. Como veis hay como tres peces. Tres grupos de peces. Más menos hay tres en el grupo. No sé si había otro más. Y como veis van juntos por las zonas de la superficie. Más menos vamos a decir que este pez se encontraría. Se encontraría en la zona intermedia. ¿Vale? Está básicamente los peces de esos de ahí. Los pequeñitos que están ahí arriba son más en la superficie. Estos están en la zona intermedia. Que es ni en la superficie ni abajo del todo. ¿Vale? Y pues se dedican a arrastrarse muy lentamente por las zonas abiertas de los mares de su náutica. Como podéis observar. Esta es la frontera entre la zona de los hongos. Creo la zona del bosque de hongos. A la zona oscura. A la que yo llamo zona oscura. Que es la zona de bulbos. Si tú te acercas y le dices hola putos y que tal está tu día. Ni siquiera te contestan porque son tan empanados que pasan de ti. Literalmente. Así que bueno. Poco más que si. No solo falta que le damos la PDA. Porque parece que también es un bicho herbívoro o se alimenta de cosas microscópicas. Porque con esa pasimonia hijo. No creo que vayas a poder cazar nada en tu vida. Sinceramente. No veo yo que tengas mucho ímpetu de caza. Así que vamos a infeccionarle. Vamos a piscanear. Que ya veo que lo escaneé hace tiempo. Vamos a leer. Pero lo que pasa. Que Blue va a tener que coger aquí su traductor de móvil. ¿Vale? Porque el mod está en Giri. Entonces yo por mucho que venga aquí a decir herbívoros grandes. Y busque aquí los herbívoros grandes. Que en este caso no sé por qué nos ha... Ojo cuidado que me equivoqué. No es herbívoro. Es carnívoro. En serio este bicho es carnívoro. Por si no se parece en nada un carnívoro. Si tiene eso para pasimuneado. Como no sea como una ballena. Que se alimente de pitoplacto. O no cosas enanas. Yo es que no sé. Bueno. Voy a traducir. Procedemos a traducir la página. Con mi móvil. Porque si no. No vamos a saber qué dice. Yo de Giri no sé. Y os explico qué hace este bicho. Bueno. La traducción dice. Estelar talaxecean. Que yo no sé qué significa talaxecean. Pero estelar es estelar. Así que no tengo ni idea lo que es. Ni siquiera lo ha traducido. No sé si se han inventado el nombre. O qué carajo. Pero bueno. Leemos. El talaxean es un alimentador de filtro grande y dócil. Que casi llega a Leviatán por tamaño. ¡Hostia! Casi llega a Leviatán. Pude que parecer pequeñito. A ver. No es pequeñito. A cosas como son. Pero tampoco me parece como el Wulper. En fin. Eso dice. La presencia sugiere áreas de vida plactónica. Más abundante. En comparación con las aguas circundantes. O sea que sí. Que básicamente en eso no me he equivocado. Se alimenta de fitoplactón. Que son las cosas. Estas microorganismos. Que nosotros en la vida real podemos conocer una ballena. La ballena de que se alimenta de agua. No se alimenta. Se alimenta de unas cosas microscópicas. Que son animalillos. Muy pequeñitos. Que no se pueden ver. Y por eso se convierten en carnívoros. ¿No? Porque si no se comían plantas. Sían herbívoros. Pero bueno. Que sí que es un depredador dócil. Lo que yo he dicho. No se dedica a pegar a la gente. Yo te digo yo que no te va a pegar mucho con estas pintas. La boca. Una gran boca situada en la parte delantera del cuerpo del talaxafeo. ¿Qué coño es talaxafeo? Parece una forma de descripción de animal. Y no sé qué clase de bicho es. De verdad. Se utiliza para filtrar pequeños organismos similares al zooplacton o el agua. Bueno, sí. Por eso tiene esa boca sin pico, ¿no? O sea, eso lo sabemos. Defensa. Esto me interesa. ¿Por qué un bicho tan pasivo algo tiene que tener de defensa? Si no se lo hubieran cepillado hace tiempo. Nos dice. A pesar de moverse a velocidades muy lentas. La mayor parte del tiempo. Los talaxaceos son capaces de hacer ráfagas cortas de muchas más velocidades. Y esta es probablemente la principal defensa de la criatura contra depredadores más grandes. O sea, que si quiere puede hacer así. Y largarse a toda pastilla en un momento. Yo no lo veo así. Pero si la traducción dice que sí. Y el creador del mod le ha puesto estas habilidades. Pues nada. Habrá que creerlo, ¿no? Así que nada. Taxonomía. La evidencia genética muestra una relación distante con el mirón. ¡Uh! Tiene una característica que le hace similar al mirón. ¡Mola, mola! A mí no se me parece mucho. Pero oye, eso dice. Eh... En esta relación todavía se puede observar en la estructura de la boca de cuatro mandíbulas de la criatura. Cuatro mandíbulas. Oye, se me ha ido la puta. Oye, por fin ya va a ser verdad que corren. ¿Dónde está mi aló? Que se ha ido la verga. ¡Tú putosi! Que corren bastante, tío. Estoy aquí yo diciendo que son lentos y al final va a ser que no. O sea, parecen lentos. Pero si quieren hace así. ¡Fiu! Y se van a la puta. A ver, vamos a observarle su boca. ¿Ahora qué estoy explicando ahí? Ahí, perfecto. Pues nada. La evidencia genética nos muestra una relación distante con el mirón de aguas menos profundas. Y esta relación todavía se puede observar en la estructura de la boca de cuatro mandíbulas de la criatura. Por lo cual quiere decir que el mirón tiene algo parecido. Evaluación. Organismo que se alimenta por filtración comúnmente. Depredado por otras criaturas grandes. ¿Cuál es la evaluación ante el superviviente? Puedes observarle a distancias largas o cortas. No te va a pegar. No te va a atacar. Y le puedes decir hola. Aunque va a pasar de ti como estamos viendo. Así que nada. Esto sería todo. El pico, pues ahí estáis viendo que es bastante grande. A la que da hasta mal rollo, eh. Parece que tiene aquí dos dientes raros ahí metidos dentro de su boca. Dios, qué raro es esto. Y ahora te pregunto. ¿Quieres tú un estelar que se me ha olvidado ya de su nombre como mascota? Déjamelo en los comentarios porque ya hemos llegado al final del vídeo. No en serio. ¿Cómo se llama el bicho? Que me quedo con las ganas de saberlo. Bicho, ¿cuál es tu nombre? Preséntate. Eh, era carnívoro, ¿no? Estelar talaxacea. Talaxaceo. Talaxacea. Es que de verdad, ¿qué coño significa talaxaceo? Cetáceo sé que es como delfín. Pero talaxaceo, no sé. En fin. Eh, si os ha gustado este vídeo no olvidéis dejarme un super like. Uniros a la manada, hacer click. Y recuerda que nos vemos en siguientes vídeos que pueda traerte. Sobre cualquier criatura que pueda haber por ahí en algún juego. Así que nada más. Un saludo para todos. Y del talaxaceo estelar también. Míralo ahí tan putoso y tan tranquilito. Él se la pela a todo. Yo quiero ser un talaxaceo en la vida. Que me la pele todo como a él. Que vaya a compás de la corriente. Que me dé igual la vida, básicamente. Es que sé como el talaxaceo. Sé así en la vida y te irá bien. ¡Nos vemos!